Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo súper bien. Yo soy Carmen, las lecturas que hago, lecturas para el amor y el desamor, definitivamente. Y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Vamos entonces a ver las próximas acciones, manifestaciones energéticas de esta personita especial, de tu persona de interés. ¿Ok? Puede ser que podamos ver qué es lo que va a hacer. Vamos a ver cuáles están ahorita sus sentimientos, cómo quiere manejar esta situación. Vamos a ver qué hay. Se me cae esta carta. ¡Wow! Se me siguen saliendo cartas. Vamos a meterla acá porque quiero ver de otra manera esta lectura. Vamos y cortamos acá y vamos a ver entonces qué es lo que está pasando aquí, pues. Vamos. Vamos. La última carta. Ajá. Mira, pues. Es una carta, es una persona, según, porque todo lo que vamos a hacer ahorita, todo lo que vamos a ver son cartas para esa persona. Alguien que definitivamente se quiere, vamos a decir, quiere arropar todo, quiere que nada se le escape, no quiere. O si estás con esa persona, no quiere que te le vayas, una persona que te retiene, alguien que desea que definitivamente seas para esa persona, no te quiere dejar escapar, no se quiere quizás resignar en todo caso. Todo depende, pues, lo que, como te vaya resonando. Es una persona también bastante, bastante celosa. Una persona que quiere, no quiere que nadie te mire, nadie te vea. Una persona que, en verdad, sí, sí es alguien que, verdad, posesiva, pues, que quiere lo que te quiere es tener y que más nadie te pueda tocar. Fíjate tú cómo abraza, cómo se aferra, ¿no? Cómo abraza todo, cómo se aferra. Se, 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 se protege su cabeza, su corazón y hasta el sitio en donde pisa, ¿no? Vamos a ir sacando cartas entonces y vamos a ver. Ajá. Guau. Esta persona definitivamente, mira que es dominante la personita, déjame decirte, ¿no? Bastante dominante la persona y aunque sabe que su corazón, en su corazón, está sabiendo que quizás a lo mejor no hay una vuelta por el momento, es una persona que bien desea que realmente se realicen muchas cosas, que bien desea que definitivamente esto se cumpla. Mira, te voy a decir algo, aquí puede haber una reconciliación facilita. Facilita, fíjate tú, aquí está el emperador en primer plano, la última carta, la carta del medio y la carta, y la primera carta son las más importantes en una lectura, por lo menos en este tipo de lectura. Y mira lo que hay. Fíjate, esta persona, este emperador, pensando en la familia y pensando en la emperatriz. Fíjate tú cómo está la cosa aquí. O sea que aquí puede haber nuevamente una unión. Aquí esta persona está sintiendo definitivamente que realmente sí, todo se terminó, todo se acabó. Una persona que quiere definitivamente sí o sí materializar de nuevo esta situación. El problema es que, claro, aquí hay dudas, aquí hay incertidumbres, aquí hay inseguridades, a pesar de que se ve como muy seguro, muy segura la persona, también se ve bastante con dudas, ¿no? Pero esta persona, lo primero que va a hacer, y dentro de poco ya vas a ver lo que es así, esta persona va a venir a querer comunicarse contigo. Ya esto lo tiene ya como prácticamente puesto sobre la mesa, quiere venir a comunicarse. Ya esas cargas están empezando a bajar, ya son cargas que ya no están tan fuertes para esa persona, ya son cargas que necesita, que había tenido que despejar para poder entrar de nuevo en la relación. Esto puede ser también una persona que definitivamente ha tenido cosas que hacer también. Fíjate tú, qué causalidad, ¿no? Para no decirlo de otra manera. En el video anterior, en el video anterior de ustedes también, la lectura no tenía ni una sola carta de copas. Y ahora fíjate que otra vez volvió a pasar lo mismo. Es una persona que se dedica, una persona que se ha dedicado o se está dedicando a otras cosas y está dejando quizás los sentimientos a un lado. Por eso probablemente esta persona se ha tardado en volver. Pero igual quiere tener como especie de una comunicación, así sea una comunicación por mensaje. Ya aquí estamos viendo que está en una etapa en la que ya esta persona está bajando sus cargas. Ya es una persona que ya está definitivamente, se siente más tranquila. No quisiera ya prácticamente esperar a un reencuentro. Porque mira lo que desea, lo que desea fervientemente, y es la carta central de esta tirada, es la familia, entrar de nuevo en familia. Es cierto que ese nido se acabó, eso lo sabe esa persona. Pero esa persona, a pesar de todo, quiere nuevamente renovar ese nido. Vamos a ver, con dudas y todo, ¿no? Vamos a decirlo así, tú estás bastante tranquilo. Un momentico, voy a cerrar la ventana porque está lloviendo. Un segundo. Está cayendo un buen palo de agua, mija querida, aquí en Canadá. Está lloviendo mucho últimamente. Entonces, es una persona que, y tú de paso, estás como bastante equilibrado. Quizás a lo mejor, ¿qué te digo yo? Habrán cosas todavía que hay que sacar a la luz, puede ser. Pero yo te veo a ti como bastante, bastante equilibrado, como con mucha paz. Como diciendo, era la justicia, era justicia que se hiciera esto. Ya era hora de que esto sucediera. O sea, qué sé yo, ¿no? Te veo en esa onda. Así que, no temas, porque esto va a ser, como decir, más fácil de lo que tú te puedas imaginar. Mira, el emperador, la familia, la emperatriz. Eso quiere decir mucho. Esto a mí me habla muchísimo. Que es una persona que, claro, es alguien un poco rebelde o un poco, yo diría, de carácter bastante fuerte. Es una persona que domina, una persona que, pero definitivamente tiene que venir, así sea como, así sea, sabiendo que le puedas dar como quien dice un portazo. Pero esta persona necesita regresar. Y sí lo va a hacer, ¿sabes? Yo te lo digo que sí lo va a hacer. Es alguien que no es un bebé, ya es una persona ya hecha y derecha, una persona ya de edad, que ya han tenido ustedes sus buenos tiempos juntos. Pero, ahora sí que va a tener que regresar. De verdad, te ve como, como, te ve como, vamos a decir, te está viendo como lo más bello del mundo. Para esa persona eres lo más grande. Esa persona, en el fondo, sabe que tú te has portado como quien dice allí. Has estado allí para las que salgan. Y esa persona lo sabe. ¿Cómo lo ha averiguado? No lo sé. Pero esa persona lo sabe. Y lo que quiere es nuevamente entrar en esa relación. Vamos, pues. Ponle tú que fuera una persona nueva. Ponle tú que fuera alguien nuevo, antes de sacar esta carta. Que es alguien que estás conociendo. Definitivamente. Te lo digo también. Es alguien de carácter fuerte. Es una persona que de verdad, cuando dice una cosa, la cumple. Una persona que, es verdad, deja el amor a un lado para tratar sus prioridades. Sus prioridades es el trabajo. Sus prioridades es mantener la economía. Sus prioridades es, yo soy el que manda, o yo soy el que habla, o el que dice, etc. Pero es una persona que, al fin y al cabo, como digo, ofrece bastante estabilidad. Esto es en el caso de que fuera para una persona que está conociendo a alguien. O que todavía no tienes a alguien. Esta persona se te puede presentar en tu vida también. Oye, ¿no? Así que no necesariamente es para la persona del pasado. También puede ser para alguien que está queriendo conocer o está conociendo a alguien. Alguien que viene, como quien dice, a formar familia. Una persona que de verdad es muy rígida. Si es cierto, es rígida. Es cuadrada. No acepta que le contradigan, como decir, ¿no? Pero en el fondo es una persona que de verdad, si la sabes llevar, la sabes llevar. Pero también, con respecto al amor, es alguien que antepone el trabajo, antepone la economía, antepone, sí, su evolución o sus prioridades antes que el amor. Sí que te lo digo, ¿no? Pero no veo una lectura mala. Yo veo una lectura bastante, digamos, dentro de lo que cabe, una lectura que sí se puede ver que no habría muchos problemas. Si tú eres una persona muy romántica, eres una persona muy romántica, una persona que el primero el amor, entonces ahí sí que vas a tener ciertas dificultades, ¿no? Porque esta es una persona más fría que otra cosa, ¿no? Más de mental que es sentimental. Tu dignidad por encima de todo. Te están diciendo por aquí, ¿ok? Te dicen que a la hora de cualquier cosa, si esta persona viene o lo que fuere, trata de mantener tu dignidad, sobre todo en el plano en donde está, donde tiene que estar. ¿Ok? Porque tú sabes cómo son las cosas, ¿no? Que a veces, este, si demuestras mucho que te estabas muriendo porque llegara esa persona, entonces mira lo que puede suceder. Puede llegar el momento en que, en que entonces esto se enfría. Así que déjale que es una persona que es difícil, que es difícil de dar el paso en el amor. En otros aspectos es una persona muy dada, pero en el amor es una persona que le cuesta un poquito. Así que trata, en lo posible, de seguir adelante con esta personita, pero sin demostrar mucho. Todo le salió muy mal a esta persona, por eso es que esta persona está regresando. Te estoy hablando con respecto al amor. Con respecto a otras cosas le está yendo de maravilla, así que te lo digo. Pero con respecto al amor, quizás está muy sola ahora, una persona que se está sintiendo, está empezando a sentir la soledad definitivamente. Se está sintiendo ahora que sus noches son muy largas, se siente bastante cansada. Ya es hora de, como de reanudar, pues, lo que dejó a lo mejor en un pasado. Y esta persona empieza a entenderlo. Yo diría, y vuelvo y digo, no es una mala persona. Quiero que quede claro, así lo estoy viendo. No sé si te resuena. Tú dirás. Pero no la veo, sino que es una persona que depone el amor y para esa persona sacrifica el amor. Y lo que le da más es al trabajo y a la economía. Ahora, estamos claros, a la economía como de lugar, eso es lo que más le da. Entonces, claro, se ve una persona que no tiene corazón, se ve una persona como que no quiere, una persona como que no estuviera enamorada. Pero uno no sabe. Ese tipo de personas dentro de su corazón tienen muchísimas, muchísimas cosas, ¿sabes? Lo que pasa es que, vuelvo y digo, tienen sus prioridades. Ellos se marcan sus prioridades. Primero esto, después esto y después aquello. Así que, si todo le está saliendo mal con respecto al amor a esta persona y con muchas dudas que tiene, ya vas a ver cómo esta persona entonces va a empezar a reaccionar. Ahí te dejo yo con esa lectura. Entonces, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Pues, bye, bye.